En esta parcela pues tenemos bastante diversificación de productos, digamos sembradillo, tenemos 200 cabezas de plátano, 300 plantas de tomate, tenemos ayote, león fipián y también tenemos una pecera, que a través de pesca, senta, pues nos dieron la capacitación y la técnica de manejo. Cuando el tomate yo lo saco al mercado, es poco lo que saco una cajetilla cada cuatro días, estamos hablando como de 250 tomates, yo lo distribuyo para aguilares porque allá donde me lo venden, me lo agarran y me lo venden, entonces yo cada dos días, tres días cuando ya lo han vendido, voy a traer el dinero, igual con el ayote, el ayote prácticamente lo están utilizando para hacer las pupusas y futuramente vamos a sacar plátano, primero Dios, este sí hay un solo día para aguilares, bueno, damos gracias a ellos porque se han enfocado en mi persona, soy un joven emprendedor y inicio y quiero seguir sacar adelante mi profesión a través de lo aprendido. El compañero Marcos ha estado asistiendo desde aproximadamente del 2014-2015 y todo este tiempo se le ha estado dando seguimiento con lo que son los cultivos de hortalizas como es el pepino, chile, tomate, tipián y ayote, nada más que como estos cultivos no son permanentes, no se ven en este momento, pero se han establecido y le ha ido bastante, ha generado ingresos económicos, ya con lo que es el plátano es un cultivo más semi permanente, ya se ven por lo menos puede estar dos años el cultivo, ya se va a estar ya establecido y vamos a tener una proyección de cosecha de aproximadamente unos 200, 400, 600 recimos de plátano. La proyección que tenemos es seguir sembrando cultivos como el pepino y hemos visto la posibilidad del establecimiento de un módulo de gallinas ponedoras. Como pueden ver es un muchacho joven, entusiasta, emprendedor, con este tipo de gente es bonito trabajar porque todo lo que uno le dice lo hacen, lo ponen en práctica. La asistencia técnica, aquí tienen una muestra de lo poco que se ha podido hacer con él.